Buenas noches Beatriz. La amenaza a la prensa, a los medios de comunicación... ...y a los periodistas es moneda de curso ilegal en la política... ...pero de uso frecuente. Podemos ha utilizado la calderilla de esa moneda... ...con el estilo que caracteriza a sus líderes. Sus amenazas han sido sucias y directas... ...personalizadas y barriobajeras... ...tabernarias, como un matón chungo y zacio. Las amenazas de Podemos a los periodistas... ...son tan torpes y burdas como ellos mismos. Carecen de la aterradora sutileza de la mafia... ...y la agilidad vertencia del auténticamente poderoso... ...que puede dejar al periodista independiente... ...sin pan y sin trabajo por no arrodillarse... ...ante sus exigencias. Tan torpes como sus amenazas a los periodistas... ...han sido los argumentos ofrecidos por Podemos... ...para desmentirlas. En menos de 24 horas han pasado de hacerse los suecos... ...a adoptar la impostura de la dama catequista ofendida. Podemos se hace ahora la víctima... ...la víctima de su propia chulería. Es lo que hacen siempre los comunistas... ...cuando se les descubre con las manos en la masa... ...de la mentira y del crimen. Lo hicieron cuando asesinaron a André Unín... ...en Alcalá de Henares... ...y trataron burdamente... ...de endosarle el muerto a los alemanes. Lo revitieron años después en Catín... ...asesinando a miles de polacos... ...y tratando también... ...de endosarle la masacre a los alemanes. Los comunistas mienten siempre... ...sólo cumplen cuando amenazan. O sea que... ...mucho ojo compañeros.